Esta es la historia de Chin Chin el Tecorocho Chin Chin el Tecorocho Era un chavo de tepito que agarró la borrachera por andar de noviecito Él estaba muy enamorado de la hija de un gachupín Pero al viejo se le retorquía joditito el calcetín Chin Chin el Tecorocho Doña John de la del trece, una linda cuarentona Era amiga de Chin Chin porque siempre andaba sola Una noche en una gran fiesta al Chin Chin se lo apañó De pronto quedó a oscura, sabe usted lo que pasó Chin Chin el Tecorocho Chin Chin el Tecorocho Chin Chin el Tecorocho Chin Chin el Tecorocho ¿Qué pasó, Mario? ¿Pasó la botella? No sé, no sé ¿Qué? A la botella ¡Ay! ¡Ay! ¡Y un zumba! ¡Yeah! ¡Chin-Chin, el de porocho! ¡Chin-Chin, el de porocho! ¡Chin-Chin, el de porocho! ¡Chin-Chin, el de porocho! ¡Ay! ¡Y qué buena estaba Doña Chole! ¡Alendrece! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Sabrosa!